¡Nos vemos! ¡Hasta luego! La Soledad de los Números Primos de Paolo Giordano Muy bien, este libro, ¿cómo llega este libro? La verdad, llegué gracias a una amiga a la que le voy a agradecer muchísimo Me lo regaló para Navidad, me dijo, lo tenés que leer, está buenísimo Y aquí estoy La verdad que estoy contenta porque no tengo muchos autores italianos en mi haber De hecho, creo que después de Dante no tuve ninguno Así que muy bien por Paolo Y la verdad que fue una novela que disfruté muchísimo Y te voy a contar varias cosas y un poco de qué se trata Primero principal, bueno, como verán, no sé si se ve acá Pero últimamente en Buenos Aires llueve y los días son muy grises Así que pintó el bajón y esta es una novela media, bajón Habla de dos personas, una chica y un chico, Matia y Alice Que tuvieron situaciones en su juventud, en su niñez, importantes Que los marcaron un montón Y van siguiendo la vida de estos personajes a lo largo de lapsos de tiempo Entonces, vemos lo que les pasó cuando eran chicos, un poco más grandes En la adolescencia, pasada la adolescencia Y termina más o menos a los treinta y pico de cada uno ¿Y qué es? Yo como siempre empecé leyendo el libro sin tener ni idea ni analizar un poco el título Pero si analizáramos el título un poco, nos podríamos dar una idea de lo que vamos a esperar Estamos hablando de la soledad de los números primos La persona que lo escribió es un licenciado en física Y digamos, la ideología detrás de esta historia es que hay números primos Que están muy cerca y solo los divide o los separa un número par Por ejemplo, el once y el trece O el cuarenta y uno y el cuarenta y tres Y entonces, habla de que estos números estarían muy cerca juntos Pero siempre van a seguir siendo solos y no se van a poder tocar Esa metáfora es un poco lo que nos encontramos con estos personajes Con Matia y con Alice Creo que cosas me gustaron O sea, me pareció muy interesante la historia La historia tenemos personajes que se sienten muy solos, muy fracturados Que lo expresan de formas raras o de formas extremas Si lo queremos decir Tenemos un personaje anoréxico Un personaje que para poder sentir o para poder procesar lo que le pasa Se tiene que autoflagelar Cosas que normalmente o en general las cosas no se hacen Pero la verdad que está tan bien narrado Que uno se siente cerca de esa soledad De esa fractura De ese no poder encajar o conectarse con el otro Eso fue algo que me gustó La historia al principio se basa mucho en cosas típicas de adolescentes Y que además se potencian en la adolescencia Y me gustó que la historia siguiera un poco más Para ver cómo estos personajes que les pasó esto de chicos Que pasó esto de adolescentes Cómo lo procesaron o no en su época más adulta Me gustó Me dio una tristeza como dije No sé si fue el clima Que estoy un poco bajón estos días o qué Pero me generó una soledad, una desolación Nunca, nunca llegó al punto de las partículas elementales Que fue un bajón al que todavía estoy tratando de levantarme Pero sí, te va asumiendo en esta fractura Que los personajes, fracturas emocionales que los personajes tienen Y esa incapacidad de conectarse con otros y entre ellos Creo que el final a mí me gustó mucho ¿Por qué? Porque no entramos en la desolación extrema No entramos en un final feliz que sería muy irreal Y hay una tercera opción que me pareció viable Y que me gustó y que me permitió tener un poco de esperanza Así que la verdad que el libro para mí cierra Tiene estos personajes principalmente Matia me parece que es un gran, gran, gran personaje creado Me parece que sus particularidades están muy bien hechas Y que te acerca independientemente que uno no se corte O tenga la necesidad de quemarse O cuando tiene que procesar algo Me parece que te acerca a un mundo en el cual a veces nos sentimos como Matia Nos sentimos que no encajamos Que no sabemos cómo resolverlo Me gustó mucho Alice Bueno, Alice es interesante Me parece que el tema de la anorexia no está bien presentado No está hablado tan perfecto Pero está bien presentado Sí, hay muchos que la ven como una niña malcriada No tan con un traumática Y me parece adorable también los otros personajes que aparecen por ahí Como Dennis, como Sol, que es la empleada Que le agregan algunas cosas de color y algunas cosas divertidas La verdad que la novela se hace muy dinámica al leerla Es muy rápido La leí en un fin de semana En un par de horas uno la tiene lista Y la historia se hace interesante Uno quiere saber cómo va Aunque te digo, a mí me sumió en una especie de melo... De melancolía, de tristeza Me bajoneó El final, por suerte, no fue tan terrible Y permitió que me amigara con los personajes que me están acompañando Así que lo recomiendo Me gustó Le daría cuatro estrellitas Me parece que es una linda novela Y me encantaría que me cuentes si la leíste Qué te pareció Yo acá abajo estoy dejando En mi blog puse Está la película para ver Se puede leer online tranquilamente Hay muchísimos archivos Así que léanlo Cuénteme qué les pareció La verdad que es una gran promesa de la literatura italiana Este autor Con solo 26 años Ganó el premio más importante de literatura en Italia en el 2008 Con esta novela Que ya sabemos que ya salió la película Así que bueno, nada Contame qué te pareció Si lo leíste Y nos vemos el jueves que viene Con otra reseña Y hasta luego